El residente de Vallesol quiere una cocina tradicional, una cocina con gusto, una cocina bien elaborada y con mucho cariño. La hemos vivido con mucha ilusión, cada uno de los residentes ha tenido al final un poema significativo que ha sido algo en su vida y lo que hemos hecho ha sido plasmarlo para ahora después poder exponerlo, o sea que con muchísima ilusión. Resulta que tenemos un residente que ha escrito un libro de poemas relacionado con África y con sus vivencias, o sea que esperamos que os guste. Pues yo me he encontrado con la gran sorpresa de que yo no esperaba esto, o sea un recuerdo de las poesías y que me invitaban a venir aquí a este acto. La verdad me he encontrado, primero que el acto era inesperado pero muy agradable y después con unas personas todavía más agradables y mejores y por lo tanto uno se siente satisfecho de haber contribuido a algo en beneficio de este local que la verdad que me siente muy bien. La emoción de saber que van a degustar algo que siempre les suele encantar como son en este caso las torrijas, recordar viejos momentos como puede ser como ellos vivían estas pequeñas festividades que se acercan. Al final darle un poco de sentido a no solamente estar en una residencia sino a todo lo que es el ser de la persona y el ser de nuestros residentes.